Mientras en Grecia se disertaba sobre sabiduría, verdad y justicia, una raza de rudos pastores, obsesionados con expandir sus fronteras, pegaban fuerte, primero apaleándose entre gemelos, y luego continuando por todas partes donde hubiera una cabeza para partir. En dos siglos, los romanos conquistaron toda la cuenca del Mediterráneo. Es terpe tan delicosa, y con una idea fija en la cabeza, la campaña de Morales. Y con este, ya son 5.000. Y un general romano demostraba que en una sola batalla había matado a 5.000 enemigos, a su regreso tenía derecho a recibir honores. Y como una marcha triunfal no se le niega a nadie, en cualquier lugar donde hubiera espacio, los romanos erigían un arco triunfal. Las continuas victorias permitieron llevar a Roma grandes cantidades de riquezas en forma de oro y esclavos. El botón conseguido se dividía entre la tropa, aunque la mayor parte terminaba en las arcas de los privilegiados. Esta desigualdad constituye uno de los mayores privilegios de ser un privilegiado. La suma que le correspondía al soldado raso apenas bastaba para el mantenimiento de su familia. Gracias a todos esos bienes, los ricos se transformaron en refinados y perfumados señores que ya no tenían nada en común con los toscos y malolientes padres fundadores de la nación. Los patricios usaban su dinero para comprar las tierras cultivables a los pequeños propietarios, que una vez expulsados de ellas, pasaban a engrosar las filas de la plebe de la ciudad, que podía elegir entre morirse de hambre o enrolarse en el ejército. Y terminó esta historia con los campesinos sin tierras combatiendo para hacer prisioneros a quienes los reemplazarían en el trabajo de los campos. Y a su vez, al terminar las campañas de guerra, se asentaban en los campos de los bárbaros y sustituían a quienes los habían sustituido. Curioso, ¿eh? Bueno, son cosas de la vida. Según la ley romana, los esclavos se consideraban animales domésticos. Obviamente, todos los esclavos no eran iguales. Los destinados a las tareas del campo vivían en condiciones peores respecto de los que servían a sus amos en las villas de las ciudades. Y hasta era posible que el amo confiara a los esclavos más capaces la educación de sus hijos, la administración de las riquezas o la gestión de las actividades comerciales y en caso de negligencia. Al amo le estaba permitido usar métodos nada recomendables. El esclavo, por su parte, si actuaba bien, podía tener la esperanza de comprar su libertad. Y el amo, con el dinero del rescate, podía comprarse un nuevo y flamante esclavo. Este sistema permitía a un esclavo despierto y trabajador ser destinado a tareas de gran confianza, como cobrar el alquiler a los brevillos libres, llamados ingérimos, que vivían apiñados en ruinosas e insalubres viviendas llamadas insulares. Este estado de cosas no debía ser desconocido para el pueblo, hasta tal punto que los más emprendedores se vendían como esclavos con la esperanza de un prestigioso ascenso social. Sí, pero todo fue de seguir una caída, que en el caso del esclavo significaba terminar en las canteras o en profundas minas o en las caderas de la flota imperial, junto con multitud de gente capturada en las campañas militares en todos los lugares del imperio. Desgraciados que vivían en condiciones inhumanas, que habían perdido todo y a los que se les negaba todo y cuyo sueño era el regreso a una vida normal. Y justamente, el regreso a una vida normal en nombre de la fraternidad y de la igualdad era lo que predicaba una nueva religión nacida en Palestina. Las parábolas de Jesús cumplían esta promesa. Devolver la palabra al niño. El uso de las piernas al paralítico. La vista al ciego. ¿Cuáles son, si no, las condiciones previas para una existencia normal? Jesús no prometía riquezas ni poder, sino simplemente el derecho de todos a una vida digna. En pocos siglos, el cristianismo se difundió hasta los rincones más remotos del imperio. Mientras el ejército, la única organización capaz de crear la riqueza necesaria para el mantenimiento de Roma, funcionó de manera eficiente, el imperio resistió. Pero cuando la carga se hizo demasiado pesada, todo se derrumbó inexorable. Y de ello sacaron provecho las tribus bárbaras que esperaban apostadas en las fronteras del imperio. Siguió una época bastante turbulenta. Los recién llegados apenas habían vencido a los romanos cuando fueron a su vez expresados por nuevas oleadas de barras.